Para esta meditación utilizaremos el elemento agua, ponte de cara al sur. O recuéstate cómodamente con la cabeza en dirección sur. Cierra los ojos y respira profundo. Mientras respiras, deja que tu cuerpo se relaje. Confórtalo, háblale, hazle ver que está protegido. Respira y siente las emociones que vibran en tu interior al respirar. La paz que reverbera por todo tu cuerpo. La alegría que fluye en ti a partir de tu centro, extendiéndose como ondas por tus nervios, por tus músculos. Relajándote profundamente. Haciéndote sentir uno con todo, con el agua, con la tierra, con el aire y con el fuego. Con esa luz en tu interior, que es la magia solar, la magia del creador en ti. La magia que crea tu destino como un sol en la tierra. Respira y siente esa fuerza, esa fuerza que abre tus visiones, esa fuerza que te permite acompañarme. Con la respiración, ven conmigo. Recorramos montañas y planicies. Adentrémonos en las junglas del sur de México. Por los ríos, por la selva, por las montañas tropicales llenas de lluvia. De vida floreciendo en todos los tonos de verde, en todas las flores, en el canto de las aves exóticas, el rugido de los jaguares. Allá donde están las pirámides escalonadas de nuestros ancestros. Con la sabiduría de la magia. La magia que nace de la alta conciencia individual. El más grande desarrollo del hombre en lo humano. Haciendo posible lo imposible. Ese es nuestro destino solar. Siente ese sol que te acaricia. Ese sol que acaricia las pirámides y las montañas. Ese sol que hay en ti. Ese sol que vibra en ti. Un sol de agua. Dorado. Visualiza su energía recorriendo todo tu cuerpo, tus nervios, tus músculos. Y a partir de ahí, resplandeciendo a todo a tu alrededor. Tocando todo el sueño que te rodea. Transformándolo a través de ti. A través de tu fuerza y vigor. De tu vitalidad y tus deseos. Manifestándose a través de tus emociones. Creando una mediación entre lo real en el mundo exterior y lo real en tu mundo interior. Permite que ese destino solar, que es luz y es amor, te pure en ti todo lo que no es propicio. Todo lo que te ha hecho mal o que ha propiciado la destrucción a tu alrededor. La destrucción en tus relaciones. La violencia que genera la separación entre los humanos, entre los amantes, entre los familiares, entre los amigos. Este es el momento de renovarnos en unión. De hacer resplandecer nuestra fuerza interior. A través de la meditación. De la claridad de la mente. De desprendernos de nuestra falsa identidad. Y recobrar la flexibilidad de ser de acuerdo a nuestro presente. Y siempre alineados con el fuego solar, con el amor que somos. Es así que con esta luz resplandeciente agradecemos a la tierra por darnos hogar. Por ser nuestro hogar. Por permitirnos tener un pedacito en ella. Para posarnos y crear nuestro sueño de vida. Esa tierra que nos es prestada. Que llamamos nuestra tierra. Empezando por la tierra. Empezando por la tierra donde nacimos. Y extendiéndola a la tierra que habitamos. Y a la tierra que recorremos. A la tierra que es nuestro cuerpo. A la tierra que es nuestra madre. Que es nuestra creación. A esa esencia femenina en cada uno de nosotros. Que somos creador y creación al mismo tiempo. Esa fuerza que recibe. Esa energía solar para manifestarla. La esencia femenina de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Hoy es ese día de toda la tierra. De todo el planeta. Incluyendo nuestro cuerpo. Incluyendo a todos los seres que comparten este hogar. A los volcanes y las montañas. Los ríos, los mares, los lagos. El mundo subterráneo y los cielos. Las plantas. Te agradecemos madre tierra y te pedimos perdón. Por la magia errada. Que hemos hecho a través de nuestros miedos. Te pedimos nos ayudes a aclararnos. Con esta luz solar brillando. En nosotros. Que deshace nuestros miedos y nos permite crear de otra forma. Hacer brotar de otra forma nuestros alimentos. De manera respetuosa. Con veneración y amor. Y con felicidad compartida. Hoy conmemoramos las fuerzas creativas del universo. Que dieron origen al mundo y a nuestro ser. En estos altares antiguos. En estos lugares sagrados. Que son una representación de la sagrada tierra en la que estamos. Esta es nuestra alta magia. Que desarrolla nuestros poderes. Que nos da la fuerza. De crear de la mejor manera. Con la flexibilidad felina en nosotros. Este es el punto central. Donde agradecemos. Y pedimos la protección y la guía. De los guardianes de los elementos. De los guardianes de las cuatro esquinas del mundo. De los guardianes jaguares. Que nos ayuden a limpiarnos de nuestros miedos. De nuestras aflicciones. De nuestras dudas e incertidumbre. Que nos mantengan presente. Nos ayuden a tomar fuerza. Y a manifestarnos de otra forma. Con total impecabilidad. En nuestro amor. Y en nuestro resplandor. Flotemos en estas aguas doradas. Que nos abre nuestro destino solar. El destino de ser libres en nuestra creación. Abrazando. Nuestra esencia. Y beneficiándonos. De lo más puro en nuestras tendencias. La tendencia del amor y de la luz. Única en cada uno de nosotros. Brillemos juntos en esta luz. Luz dorada. Amén. Amén.